Prometí desde hace unos días compartir con ustedes qué ocurrió con el proyecto Quinta Pata y Resorte Media y vamos a comenzar poniendo primero las cosas de forma claras, precisas, transparentes. Resorte Media es una empresa a la cual estoy asociado y brindo asesorías para posicionamiento de contenidos no tanto sólo mi canal que los hago a título personal sino ya para otros proyectos que se desarrollan a través de Resorte Media que es también una productora audiovisual cuyos servicios ustedes conocen y mucha gente nos ha contactado precisamente por las menciones que hacemos. Y la Quinta Pata se corresponde con un proyecto de colegas amigos de décadas como es el caso de Edwin Cruz, Mario Herrera que me une a una amistad de casi 30 años, Fernando González lo conocí hace casi digamos 7 años se podría decir, está José Maracayo con una amistad de 20 años y algunos elementos que van y vienen pero básicamente ese es el core de ese proyecto. En un punto X yo durante más o menos un mes participé directamente en la Quinta Pata para ayudarle a darle un empuje pero cuando vi que el proyecto comenzó a subir pues se lo abandoné porque era en verdad un sacrificio para mí no tan sólo de tiempo sino que cuando me tocaba hacer tres, cuatro cortes de la Quinta Pata en un día más mis contenidos terminaba con las cordas vocales totalmente desgastadas. Era un sacrificio que no creo que si me lo hubiese propuesto hubiese durado más de dos meses porque ya al mes estaba reventando. O sea, usted no sabe lo difícil que es tener la garganta adolorida. Eso me pasó a mí en ese proceso. Y digo todo esto para que quede claro que no pretendo dejar puntos grises en este tema. Hace una semana y algo me topé con la presencia de John Berry en la Quinta Pata. Ellos tienen total libertad de lo que hablan y el tema de la gente que invita. O sea, no comparto eso de estar dándole como línea o tratando de proyectos asociados y menos con los invitados porque ahí tenemos, por ejemplo, el precedente de cómo fracasó la Z101. La Z101 fracasa en el momento que había venido Rodríguez, que tenía sus compromisos políticos con Hipólito. Se le ocurre la brillante idea de pretender que él iba a poder en su condición de dueño, pues ponerlo en stop a Julio Martínez Pozo y a Gabriel Cabral cuando lo que él debió hacer fue básicamente a nivel gerencial lidiar con esa lucha de intereses. No con Julio Martínez Pozo, no con Gabriel Cabral, sino más bien con Hipólito Mejía. Quien tenía que entender eso no era Martínez Pozo y a Gabriel Cabral, era Hipólito. Entonces, él, bienvenido, prefirió enfrentar a Julio Martínez Pozo y a Gabriel Cabral antes que sentarse a hablar con Hipólito y dejarles saber que de cara a incluso lo que ellos pretendían no era conveniente que se viera como que bienvenido estaba cercenando la libertad de expresión de Eury y Martínez Pozo y en consecuencia de José La Luz y por extensión de Víctor Gómez Casanova. Entonces, ya ustedes saben en qué término salió una explosión que hizo que se dividiera un equipo históricamente formidable. Alvarito se quedó porque Alvarito, digamos que ya una relación ahí simbiótica con bienvenido no tenía para dónde escoger y hay que decir que nadie se iba a echar a Alvarito encima así como lo hizo bienvenido en su momento. Pero bueno, entonces yo tengo ese precedente claro. El programa que se asocie con esta plataforma, incluso lo hablo con mi socio, dale libertad, total libertad y que ese proyecto corra. Yo vengo ya de plataformas en donde, o sea, convencionales en donde se procede con el tema de querer como arrinconar. Yo digo, no, no, si yo tengo poder en un medio, es precisamente para garantizar la libertad. Ahora bien, cuando se da lo de John Berry, yo digo ingenuamente, le digo a mi amigo de 30 años, Mario Herrera, le digo ingenuamente a juzgar por su reacción. Bueno, vamos a invitar ahora a Rafael Guerrero para que dé su versión de los hechos. Entonces, yo noto como que Mario no reacciona a nivel positivo, no dice nada, pero igual me es irrelevante porque caramba. Pero pasan los días, pasan los días, dos, tres días y no veo que nadie hace el intento de convocar a Rafael Guerrero. Quien hace eso en ese programa hasta hace poco lo era Edwin Cruz también, amigo. Y veo, no sé, veo como que hay inercia. Y yo digo, bueno, pero incluso el programa como tal se beneficia si a eso vamos a nivel de tráfico con una respuesta de Rafael Guerrero a John Berry en la misma plataforma. Entonces, cuando ya finalmente tocamos el tema, para mi sorpresa, Mario esgrime, digamos, razones que a mí en particular no me convencieron. Y lo que entendí fue que existía un compromiso con John Berry a un punto tal que él entendía que era como faltar a su relación el hecho de que Rafael Guerrero estuviera allí. Pero bueno, a men de que discutimos casualmente se da una disyuntiva, una discusión con José Maracayo que no es la primera vez que se da en la quinta pata. O sea, no es algo que yo en particular lo viera como a preocuparme. Pero el punto es que para sorpresa mía, Mario, que es tecnólogo y también maneja el tema del SEO en YouTube y que comparto conocimiento con él porque él maneja muy bien ese tema y entre él y yo tenemos interacción. Yo aprendo algo, se lo enseño. Él por igual conmigo me dice, mira tal cosa, esa nos retroalimentamos porque reitero, yo el SEO en YouTube lo manejo de forma empírica. Pero Mario es un ya tecnólogo que maneja que si Facebook, que si Twitter, etc. En fin, es más completo en ese sentido. Y para sorpresa mía, yo veo que Mario comienza a subir contenidos desde su estudio personal en la quinta pata porque él tiene acceso al canal. Y yo digo, oh, pero ¿qué ocurre? Que a José Maracayo tampoco le gustó eso porque Mario Herrera lo hizo con Edwin Cruz. Atento a él, el buen dominicano. Mario es una persona que yo conozco desde hace casi 30 años. Yo no espero que este conflicto termine distanciándonos de manera definitiva. Ahora, sin lugar a dudas, no encuentro bien que él haya decidido comenzar a subir contenidos en la quinta pata. O sea, me explico, el programa tiene su libertad. Pero si tú discutes conmigo un tema X, no nos ponemos de acuerdo y al otro día yo veo que tú estás subiendo contenidos desde tu estudio en la plataforma y tú no nos comunicas nada, pues ahí yo entiendo como que hay un fallo. Eso fue lo que pasó con la quinta pata. Y yo dije, bueno, yo soy socio de ese proyecto porque facilité con mi otro socio para que ustedes graben aquí y usen otros editores y todo eso en otros equipos. Bueno, pues yo entiendo que puedo seguir usando los contenidos de esa quinta pata. Ahora bien, lo que hemos hecho es que he conversado con Fernando González, que no se asumó y he conversado con José Maracayo para que ellos por su lado entonces hagan sus contenidos en la misma plataforma o si quieren sacar otro canal. No sé, lo que ellos se sigan. Eso fue lo que pasó, señores, con la quinta pata. Siento que debió esta explicación a la audiencia de Impolíticamente Correcto y Resorte Media. Gracias por compartir tu tiempo y llegar hasta el final de la misma. Ahora vamos específicamente al tema de la máscara porque escuché a Josel Hernández decir o hablar de lo irascible de pretender registrar la propiedad de la máscara como tal. Él dice esta máscara, dice Josel, que tengo entendido, la trajeron los chinos a principios de los 90 a República Dominicana. Esta máscara es del pueblo dominicano. No le pertenece a nadie porque se corresponde a un hecho que vivió el pueblo, etcétera, etcétera. O sea, debo confesarte que en particular a mí también me pareció irracional la idea de que se pueda tener propiedad intelectual de una máscara que tú no diseñaste, que tú no confeccionaste y que simplemente existe dentro de la narrativa de un libro y de un guión que tú hiciste, pero esa máscara que está ahí tú no la inventaste. Tú sencillamente, ok, la máscara tal que la usó amarilla, tal cosa, y tú la estás escribiendo porque estás narrando un hecho. O sea, pero eso no te hace ser propietario de la máscara. Aclárame entonces cuál es el punto de tu cliente ahí. Y ciertamente en ningún momento Michael es el propietario de la máscara. La máscara es de uso común, es una máscara incluso, como tú bien dijiste, que ni siquiera es producida en el país. Es producida, me parece, que en China. Lo que Michael hizo fue reivindicar los colores de la misma para la utilización de la película, porque si tú vas a narrar que hubo un asalto en el Banco del Progreso y se realizó con una máscara, color azul, amarillo, verde, y el amarillo estaba debajo de los ojos, el azul arriba, en las cejas negro y el azul aquí en la mejilla, lo que sea, pues ya reivindicar la palabra no quiere decir que tú te apropias de algo, no. Esa camisa que tú tienes puesta, vamos a suponer que fuera Salvador Ferragamo y tú presenciaste un hecho que ocurrió en una plaza comercial y yo escribo un guión y reivindico los colores de tu camisa y digo, si alguien va a narrar el hecho de lo que ocurrió en Downtown, por ejemplo, yo reivindico los colores de la camisa que tiene el joven aquí para el uso de la película. Ahora, tú quieres hacer una película, pídeme permiso, porque es mío. Ese derecho es mío. Pero reivindicar en base a lo que estás escribiendo, básicamente me da como quien dice un derecho de propiedad. Sí, así es, de utilización. Sin embargo, Michael no está utilizando la careta para venderla, es decir, no la está comercializando, sino ha reivindicado los colores de la misma para utilizarla en una película que él va a producir en su momento. Entonces, si tú vienes y utilizas los colores de la careta, ya ha reivindicado, que no es como he escuchado al señor Josuel decir por ahí que Onapi se equivocó, Onapi no se equivoca. Onapi no registra nada ganariamente ni alegremente. Cuando tú reivindicas los colores de algo, cuando tú registras una marca, salvo en contrario que después se pueda demostrar que alguien lo había registrado o se le había dado un uso comercial, y en este caso el uso de una película que todavía no ha salido ninguna, ni la de Michael ni la de nadie, pues entonces Onapi pudiera cancelarlo, pudiera. Vamos a ver, ¿cuál sería entonces la conclusión lógica de todo esto? Me explico. Dos, a este segundo todavía hay tiempo para un entendimiento, punto uno, ese entendimiento conllevaría indefectiblemente repartición de beneficios económicos, punto tres, si no hay entendimiento alguno, entonces nos vamos a un juicio, ¿puede eso afectar el proyecto que ya está filmado? Lo primero es que la intención de Michael Toribio y han cerrado el diálogo. Michael Toribio está abierto y yo como abogado en todo caso siempre estoy abierto. Vamos a sentarnos, vamos a hablar, se puede llegar a un entendimiento. Y anéudito sabes que en todos los casos en que se puede llegar a un acuerdo no es solamente darse la mano. Obviamente que el dinero de una u otra forma, no por el interés necesariamente pecuniario que tiene alguien de embromar a nadie. No, no, no. Vamos a llegar a un entendimiento, haz tu película, que te vaya bien y entonces tú le pudiera comprar parte de los derechos de utilización a mi cliente o todos los derechos que todavía le quedan del contrato de sesión que le dio Chilora. Él lo puede hacer. Eso sería en un caso hipotético que se sentaran las partes previo a la premier. Si no lo hacen y el señor Josuel, que me parece muy inteligente, yo creo que no. Si un juez de los referimientos ordena la suspensión, pues hay que hacerlo. Hay una sentencia. Si él sigue filmando, vamos a suponer que el juez no lo ordene, porque el juez lo puede ordenar como no lo puede ordenar. Eso es circunstancial. Pero suponiendo que no lo ordene y él proyecta la película, la película tenga tantos beneficios, al final viene una demanda y esa demanda de fondo, al final un juez va a cuantificar cuánto usted se ganó con esta película con los derechos de otra persona. Y eso sería terrible. Porque ya, ok, la presentaste, la produjiste. Qué bueno, te fue bien. Pero entonces ahora todas las ganancias son de fulano, de tal. Si no está el dinero, es más terrible. Lo más recomendable siempre en estos casos es sentarse a la mesa del diálogo. Pero, ok, me luce aquí que los abogados de la parte contraria están guiando a su cliente, en este caso, José Hernández, en la dirección opuesta a lo que estás diciendo. Porque de repente quizás un entendimiento ahora no es económicamente viable para esos abogados. No quisiera decirlo, porque se viera no ético de mi parte, porque son mis colegas. Ellos tienen su estrategia y yo se la tengo que respetar. Y cada quien se tiene que llevar de su abogado igual que de su médico. Sin embargo, si yo estuviera en la otra parte, tuviéramos sentado hablando. Bueno, Cirilo, gracias por estar acá en las plataformas de Impolíticamente Correcto, el otro canal, donde se queda el show, un foco público, pues dando luz sobre algo que, caramba. Mira, hablando de eso, una última preguntita. Uchi Lora, que ha dicho que él no está demandando a nadie. Uchi no pinta nada. Ni siquiera que un juez lo manda a buscar para decirle, mire, el señor Michael Corleone. Michael Toribio Corniel. Michael Toribio Corniel está diciendo que él le compró a usted. Confirme eso, por favor. Sí, sí, eso puede pasar. Sin embargo, hay un contrato de sesión en el cual él le cedió los derechos de la utilización de la película, el libro y todo lo concediente a la misma. Sin embargo, en un juicio de fondo, claramente, un juez tiene toda la facultad de mandar a buscar al señor Uchi Lora y decirle, señor Uchi Lora, ¿a usted le cedió los derechos? Sí, no. Puede pasar. Ahí está. Bueno, espero que de cara a la audiencia, tu participación acá, haya arrojado luz en este tema. A ustedes, gracias por llegar a la parte final de esta conversación con el abogado Cirilo Guzmán, experto en derecho penal y constitucional. En pie para el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.